estáis en el concierto necesitáis porque de repente por lo que sea oye pues ahora necesito ir a este o lo que sea no lo digáis por el micrófono si tenéis micrófono de voz no lo digáis por el micrófono o sea os acercáis si tenéis técnico de monitores os acercáis si podéis entre canción y canción oye necesito que me subas esta guitarra o necesito que me subas mi voz y si y si no os podéis acercar por lo que sea el técnico va a estar siempre atento mirando pues le hacéis así una señal y le señaláis vuestro monitor y le señaláis eso pues mi guitarra pues te señala la guitarra el bajo súbemele bájamele o sea por señas de sube esa guitarra señala la guitarra la haces arriba o bájamela la haces abajo no lo digáis por el micro porque aparte de que queda mal ese concierto aunque sea entre canción y canción también se podemos quedar sabes hombre si veis que ya es un tío que está ahí que no está haciendo ni caso que está ya lo suyo pues ya eso es mejor que os acerquéis y si lo digáis pues si no ya por el micrófono a una mala o si no tenéis los técnicos si lo está haciendo todo el mismo técnico que el que está mezclando la pea está haciendo también los monitores pues sí que puede ser que estén menos atento a o no os vea tanto porque ahora sobre todo pasa con la pandemia que antes estaba en control a 20 metros pero ellos que ahora nos están poniendo a 40 a 50 metros que casi no necesitan unos prismáticos entonces si es eso sí o se lo decís a alguien que esté por el escenario de sonido se oye dile al técnico y él va a tener un sistema para comunicarse con él de oye me dice el guitarrista que le suba su guitarra un poco que le bajes tal es eso a la hora de pedir no os cortéis pero tampoco sobreis o sea no os cortéis de no o sea tú pídele lo que te haga falta por lo importante a la hora de dar un concierto es que vosotros dentro estéis a gusto y os escuchéis yo ayer por ejemplo tuve un grupo de flamenco y en la prueba me volvieron loco no es todo lo otro eran eran diez tíos allí y esto y lo otro claro luego en el concierto ya no me pidieron nada al final de la prueba yo ya estuve porque más que prueba hicieron ensayo y estuve ahí una hora así mirando sin hacer nada y luego pues eso me vinieron todos no de puta madre tal pero si no os cortéis en pedir o sea oye perdón aunque ayer me venía uno perdón por ser tan pesado y uno no prefiero que me lo pidas ahora a que luego me esté volviendo loco